No, no voy a hacer una review, sino que solo quiero que... Agresivo y mode, como ven, salieron unas partículas de sangre, eso quiere decir que como tengo menos de tres corazones... ¡Suscríbete al canal! Hay nuevos mapas, que bueno, yo estuve enfermo, probablemente ya sabrán qué mapas son, pero por eso no pude traer videos al canal, lo siento mucho chicos, pero gracias por el apoyo, porque la verdad es que estamos creciendo bastante últimamente y eso la verdad es que me motiva bastante. Y bueno, antes que nada, como ven el título, dice mapas nuevos y habilidades o algo así, bueno, ya veré qué pongo de título. Pero bueno, es que han implementado las habilidades chicos, esto acá antes estaba bloqueado, y ahora entras y pues tienes habilidades. ¿Qué son estas habilidades? Pues te dan varias cositas, y estas cosas pues son como, por ejemplo, cuando te caigas no tendrás daño por caída, es un porcentaje, no tendrás daño por caída de un 20% tal vez. O si no, por ejemplo, si te pegan, tienes un porcentaje de que te metan velocidad para poder escapar, ¿no? Entonces bueno, estas son las habilidades. Y les voy a por encima qué tal son. Y bueno, cada vez que van comprando uno, se va haciendo, como ven, cada más puntos, más puntos, más puntos, y cada vez se va haciendo más difícil. Y bueno, este es que te da posibilidad de que te salgan tres flechas de un tiro, ¿no? Y ahí dice las posibilidades, y bueno, no me voy a enrollar si que lo voy a decir rápido, ustedes luego lo miran. Pues bueno, esto te da, como te digo, si te pegan, tienes una posibilidad de que te dé un porcentaje de velocidad para ir corriendo. Esto de aquí te saca daño por caída, tienes una posibilidad de que te saque daño por caída. Esto de aquí es algo muy bueno, por eso lo tengo casi al máximo mejorado, solo que no tengo más puntos. Esto es cuando tengas menos de cinco corazones, te pones en modo agresivo y sacas mucho daño, o sea, sacas más daño. Acá sacas un 7%, no sé, tienes una posibilidad de un 7% o algo así. Bueno, no sé, pero acá lo ven, ¿sabes? Y bueno, este de aquí, la verdad que no sé, no... Yo lo compré porque no quiero que me tire mucho, pero supuestamente es que te... Hay una posibilidad de que te tiren menos el knockback, o sea, que te reduzca el knockback. Pero acá te pueden llamar hacker y eso, y no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, yo lo tengo porque siempre me terminan tirando y bueno. Y acá hay unos cuantos más que bueno, este es de... Cuando mines, tienes la posibilidad de que te dé dos ores. Este de aquí es lo mismo, solo que tienes la posibilidad de que te den dos piezas de madera. Este de aquí te rompes tierra y tienes una posibilidad de que te toque algún objeto, como una espada. Y este de aquí, pues, te reduce el daño del fuego, que la verdad es que no lo tengo muy comprado, pero bueno. Así que nada chicos, ahora sí no me enrollo. Estas son las nuevas habilidades, es una pequeña review, si quieren vayan a otros canales que lo dicen más detalladamente. Pero bueno, como es un gameplay también, yo no quiero enrollarme. Así que ahora sí, vamos a ir a los nuevos mapas y a enseñárselos un poquito, chicos. Estamos aquí chicos, estamos en una partida de Skywars, estamos aquí en el mapa de timing, de tiempo en español. Y bueno, este es un mapa que la verdad es que me gusta mucho. Y es uno de los nuevos mapas, también de estas flowers, que es otro mapa. Y bueno, hay varios mapas nuevos, como sport, que es de deportes. Pero bueno, no lo vamos a ver todos en este episodio. Solo vamos a jugar algunas partidas, porque como digo, no es una review. Sino simplemente es como para mostrarles un poco las habilidades, que es lo que más me interesa en este video. Y como una vuelta al canal, ¿no? Porque como saben, es lo que les iba a comentar. Como saben, he estado enfermo, lo dije por Twitter, la verdad, síganme en Twitter. Que la verdad, yo creo que es el lugar donde más estoy activo, o sea, todo el día. O sea, me dicen algo por Twitter y probablemente que se lo contesto. Y bueno, como digo, la verdad es que me gustaría bastante. Me gustaría bastante, no, estoy muy mal chicos, lo siento. Vamos a matar a este rápidamente. Perfecto, así, de esta manera. Vamos a equipar esto por acá. Y bueno, lo que les estaba diciendo chicos, que lo siento, es que estaba enfermo. Y me estaban diciendo mucho por Twitter ya, y por Escape, y por qué no grababa, ¿no? Y bueno, a ver si sale la triple... Ahí salió una triple fecha del tema este. Y bueno, como digo, aunque perdamos, no vamos a grabar todas las partidas. Porque esto no va a ser una review, sino que solo quiero que... Agresivo en mode. Como ven, salieron unas partículas de sangre. Eso quiere decir que como tengo menos de tres corazones, pues me ha dejado que pueda... Básicamente, me ha dejado que saque más daño, ¿no? Y bueno chicos, lo siento chicos por el corte, pero como digo, igual sigo un poco enfermo. Lo siento por la moto. Sigo un poco enfermo y la verdad es que tengo que cortar a cada rato por la tos y eso. Y bueno, lo que les iba a comentar. Me estaban diciendo muchos que por qué no grababa y esas cosas que la verdad es que me quedé con una semana o más inactivo. Lo siento mucho, pero es que, bueno, por Twitter ya lo dije. Por eso digo que síganme en Twitter y eso. Que es el lugar donde más paso mi tiempo. Y les puedo contestar cualquier duda o lo que quieran. Y bueno, me estaban diciendo ya por qué no... No tengo más fechas. Por qué no... Por qué no grababa. ¿Lo tiro? ¿Lo tiré yo? No sé, pero... Ay, se salvó. Bueno, me estaban diciendo por qué no grababa, ¿no? Y yo ya les estaba diciendo que es porque estoy enfermo, chicos. Lo siento, pero... Es que no puedo grabar. Yo... Saben que soy bastante activo en el canal. Pero es que si estoy enfermo va a ser muy... Muy difícil grabar. Porque voy a estar tosiendo a cada rato. A lo mejor a ustedes también les molesta. Y yo creo que, bueno, era eso, chicos. Así que lo siento mucho. Pero bueno, es lo que hay. Si no puedo grabar. Se están peleando, vamos a aprovechar. Vamos a saltar, chicos. Y vamos a pelearle a este. Se me laguea, se me laguea. Ah, ya está. Le dimos muchos golpes. Yo creo que esto puede estar ganado. Porque tiene bastante equipación. Está difícil, chicos. Está difícil. Está bastante arrenida. Y le ganamos. Perfecto, chicos. Nos queda uno. Y como les estaba diciendo. Perdonen por no grabar. Pero es que cuando estoy enfermo. Lo más probable es que no suba videos al canal. Porque se me hace difícil para mí. Incómodo. Y para ustedes también. No hice que lo haga hack. Pero bueno, no. Es que es típico que me digan algo. No sé, ¿sabes, chicos? Es típico que me digan que soy hacker, ¿no? Pero bueno, es porque, lógicamente. Capaz que no están acostumbrados a este tipo de cosas. Porque a lo mejor. Es que es una simple razón. Tuve que cortar otra vez. Lo siento, chicos. Pero bueno, como digo. Mirá, se me está siendo bastante difícil grabar este video. Porque sigo un poco enfermo. Pero es que si grababa los otros días. De verdad, te juro que no podía hacer nada. Tendría que hacer 20.000 clips. Y sería súper molesto para todos. Así que lo siento mucho. Y bueno, lo que le estaba diciendo. Que la gente se... Voy a agarrar las flechas. Que la gente... Y tengo un arco de juego. Bueno. Me está... Yo cuando esté enfermo. No voy a grabar. Ah, bueno. Lo que le estaba diciendo. La gente. A lo mejor en Cubecraft. Es un servidor que, bueno. Es para divertirse y tal. Entonces, capaz que no jueguen un 7-6. O 7-6, como digo. Es una modalidad de juego. Donde todos son muy pros. O sea, no lo digo por nada. Pero son muy pros. Entonces, si tú juegas OCTC normalmente. Que es lo que hago yo. O sea, lo juego mi mayoría de tiempo. Que te acostumbras un poco más al PvP de esas personas. Entonces, ya cuando vas a Cubecraft. Que es un servidor un poco más... Como decir, novato. Pero sin ofender. Sino que hay gente que la juega para pasársela bien acá. Pues es lo mismo, ¿no? Como que yo ya estoy más acostumbrado a jugar con gente. Es que ya es bastante difícil. Así que, bueno. Lo trolleamos aquí. Ganamos la partida. Así que, perfecto. Espero que les haya gustado esta partida, chicos. Nos vamos a ir a una más. Así que, les espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Que la verdad que ayuda mucho, chicos. Así que, bueno. Apoyan este video, como digo. Y nos vemos en otra partida. Estamos aquí, chicos. Estamos en otra partida. Estamos en el mapa de Sport. Spot. Y, bueno. Al parecer hay dos diamants. Espero que nos voten Opechase. La verdad que no me gustaba nada. Este mapa es bastante grande, la verdad. Y, bueno. Me gusta. Me gusta. Pero no me gusta que las islas estén tan separadas. Como saben, yo soy muy conveniente a que me tiren. Y, la verdad es que esto no me gusta mucho. Aparece. Salimos en una isla de básquetbol. Puedo creer. Pero, bueno. A mí me gusta ir a la de fútbol. Pero, bueno. Da igual. Como digo, chicos. No podía grabar. Porque estoy enfermo. Y sería aburrido. O sea, aburrido no. Sino que sería pesado para ustedes y para mí. Grabar de esa forma. Así que lo siento mucho, como digo. Y nada, chicos. Lo siento, como digo. Y ahora sí. Me estoy mejorando poquito a poco. Y voy a traer más videos al canal. Que ustedes han sido bastante activos, como digo. Así que probablemente estos días hayan videos. No sé si... No sé cuántos videos a la semana. Pero van a haber unos tres por lo menos. Yo creo que tres podría haber. Según cómo se sienta, chicos. Si veo que me enfermo un poco más, pues no. Así que era eso, chicos. Yo le quería comentar. Que lo siento por no grabar. Pero si no grabo es por algo. No es porque... Bueno. A veces no tengo ganas. Lo sé. Pero yo grabo cuando tengo ganas. Y por ejemplo, ahora tengo muchas ganas de grabar, ¿no? Entonces, pues... Porque si no, lógicamente. No sé si ustedes se dan cuenta. Pero los videos no salen con tanta motivación. Que si saldrían... Bueno. Si tienen... No sé si ustedes son youtubers. Pero si son youtubers sabrían que no es lo mismo estar motivado para grabar. Que grabar un video sin ganas, ¿no? Y como saben, ahora tengo ganas. No sé si... Capaz que no se dan cuenta. Pero es por mi voz. Pero mi voz es porque está tocada por... Porque estoy enfermo. Pero eso no quiere decir que no tenga ganas, chicos. Así que bueno. Vamos a hacer puente por aquí. Y vamos a ir a la isla esta. Probablemente... Bueno. Esta partida sí o sí la están viendo. Aunque pierda o gane. La anterior ya la ganamos. Y está bastante bien. ¿Qué hay en este compre? Una espada de diamante. ¿Alguien estuvo aquí? Sí, estuvo aquí. Lo siento, chicos. Y le vamos a venir por atrás a este. Le pegamos así. Le pegamos así. ¡Eh! Como ven, eso es una habilidad. El knockback. El knockback, chicos. El knockback. No. Muy mal, eh. Muy mal la jugamos ahí, chicos. Comiendo la manzana. Pues nada, chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que... A mí me gustó bastante. Sé que es un poco cortito. Pero era para mostrarles las habilidades y eso. Y bueno, chicos. Próximamente otro video. Así que, como digo. Si les gustó el video, denle like. La verdad es que cuanto más apoyo vaya en el canal, más videos subiré. Y bueno, más currados están. Ahí estarán. Más editados y eso. Bueno. Preguntas frecuentes. Nah. Bueno. Da igual. No me hagan caso. Bueno. Espero que les haya gustado. Como digo, denle like si les gustó el video. Comenten el video. Que la verdad es que es muy importante. Porque me encanta contestar comentarios. Que a veces veo bastante comentarios. Y a veces veo pocos. Por favor, comenten. La verdad es que ayuda muchísimo su opinión. Y esas cosas. ¿Qué les parece el nuevo Cubecraft? Y bueno. También suscríbanse si no lo están. Compartan el video con sus amigos. Que la verdad es que ayuda muchísimo. Que la gente. Que más gente poco a poco vaya viendo mi canal. Así que muchísimas gracias por todo. Por todo el apoyo de día a día. Y todo eso. Y ahora sí. No me arrojo más, chicos. Y nos vemos en otro video, chicos. Chao. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Denme su opinión de los nuevos mapas. De las nuevas habilidades. Y esas cosas. Chao, chicos.